Bueno, pues muchas gracias por atender a esta rueda de prensa. Quiero presentarles a quien me acompañan hoy. Quiero presentarles a la Coordinadora Nacional de la Expresión de Nave Izquierda, diputada federal y secretaria de Asuntos Legislativos del Comité Nacional. Del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña. Gracias. A nuestro amigo, director de diversidad conceptual, también del Comité Ejecutivo Nacional, mi amigo, el maestro José Antonio Medina Trejo. Me acompaña también el presidente del Consejo Estatal del PRD, Colima, el oficial director Javier Rosas Padilla. Me acompaña María del Carmen Gaspar Trinidad, secretaria de Planación Interna del Partido. Me acompaña también José Amador Escalera, quien va a funcionar como director también de la diversidad sexual en Colima. Me acompaña también la diputada Priscila García, diputada de la coalición Va por Colima, el regidor de Pautemo, Jorge Andrés López Gaspar, y el secretario del Ayuntamiento, nuestro amigo Paco Rodríguez García. Comentarles que hoy, en este día, el PRD tendrá quien nombrar como director de la diversidad sexual en el estado a José Escalera. Ya que en el partido tiene la agenda de diversidad sexual, es un área que se planteó para que a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional hubiera representación para las personas de diversidad sexual. En este caso, la Dirección Nacional de Diversidad Sexual recae en la representación de nuestro amigo maestro José Antonio Pedina Trejo, el cual le doy el uso de la voz para que díganos un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación a este bello estado que nos recibe con un poquito de agua, pero muy felices, porque el PRD, en su lógica de ser un partido de izquierda socialdemócrata que está abierto a la sociedad, estamos refrendando, de hecho, hay que decirlo, refrendando en el estado de Polima, la agenda de la diversidad sexual, con la instalación de un espacio, una dirección que permita ser congruente al partido, abrir las puertas y poder trabajar con grupos de la diversidad sexual, con jóvenes, con personas que requieran tener el espacio para poder hacer trabajo activista. El PRD es un partido, un ente de interés público y como tal está abierto a la sociedad para que podamos luchar juntos y juntas. Este bonito y pequeño estado, pero muy aguerrido, ya tiene un tema fundamental que es el matrimonio igualitario, que eso es algo muy bueno, y una lucha que dio el activismo local y que en su momento quienes estaban en nuestro partido también lo impulsaron, lo apoyaron, lo defendieron, pero faltan muchas cosas. Faltan temas fundamentales de derechos de los grupos, de los diversos grupos de la diversidad sexual, como la ley de identidad de género, como la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, como prohibir esa cosa terrible de las terapias de conversión, pretender que las personas de la diversidad sexual podemos dejar de serlos a través de una terapia, de una consulta médica o de un exorcismo o una cosa religiosa, pues es algo tremendo, ¿no? Entonces eso atenta contra la salud emocional, la salud de las personas y ya hay ocho estados que tienen la prohibición de ese tipo de terapias. En el caso del matrimonio civil igualitario, 28 estados y esperemos que el martes Durango se sume a estos 28 estados y sea el estado 29, donde se está proponiendo la ley de matrimonio civil igualitario y que hay que decirlo, son leyes que han surgido de nuestro partido, de manera primigenia. También la ley de identidad de género, donde está en 21 estados, que aquí no la tienen y ojalá la podamos tener, diputada. Y ese es el trabajo que tiene que hacer nuestro referente de diversidad sexual, la vinculación con el poder legislativo, la vinculación con los espacios de políticas públicas, los espacios gubernamentales y, desde luego, trabajar con las organizaciones civiles, con los grupos, hacer gestión y darle vida y color, multicolor a nuestro partido. Yo por eso le agradezco a nuestro presidente, a nuestros compañeros, compañeras de la dirigencia estatal. Hay otros compañeros que no están aquí, pero nuestro compañero Paco López. Rodríguez, Rodríguez, también en otros momentos hemos hecho trabajo. Y esto lo estamos haciendo en todos los estados. Ahorita, con nuestro compañero, es el estado 18, donde tenemos una dirección estatal de diversidad sexual. Y vamos por más, vamos por los estados que siguen, porque el activismo, porque las personas, porque la realidad sigue siendo tremenda para quienes somos parte de la diversidad sexual. Por eso, el PRD, vuelvo a decirlo, abre sus puertas, que vengan los y las jóvenes, que vengan las personas y que trabajemos de manera conjunta. La conjunción entre trabajo partidista y trabajo por sociedad civil nos ha funcionado. Y no lo hacemos solamente en épocas electorales, porque cuando han pasado todas estas leyes que les mencioné, o cuando hemos hecho políticas públicas, se hacen durante todo el tiempo. Por eso, vamos a seguir trabajando. Yo le dejo un saludo y el aprecio de nuestro presidente nacional, Jesús Zambrano, de nuestra secretaria general, Adriana Díaz, y de toda la dirigencia nacional, que está atenta al trabajo que venimos haciendo quienes vamos a los estados a refrendar estas agendas, tanto jóvenes, mujeres, diversidad sexual, personas indígenas, y otros sectores, personas con discapacidad también. Pues estamos impulsando estas agendas para vincularnos con la sociedad y cumplir con nuestra función como partido político de hacer trabajo comunitario, hacer trabajo territorial. Yo les agradezco mucho y felicito al compañero. Ya ayer tuvimos una plática larga. Y pues ahí le traigo toda la tarea que, bueno, ya estaremos viendo, trabajando, y siempre abiertos a construir e ir hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, por favor. Amiga, Pedro. Bien. Pues en principio, agradecer la presencia de todas y todos ustedes, de los distintos representantes de los medios de comunicación que atendieron la convocatoria a esta conferencia de prensa, es donde, como ya lo han exteriorizado mis compañeros, estamos anunciando que el día de hoy estaremos impulsando a la Comisión de la Diversidad que estará trabajando aquí en el estado de Colima. Agradecer, por supuesto, la gentileza de mi presidente estatal, de nuestro presidente Alberto, de agradecerle también el trabajo que ha venido y reconocerle, que ha venido desarrollando desde la dirección del partido de la Revolución Democrática aquí en Colima, que como ustedes saben, en condiciones adversas, pero con mucha firmeza y con mucha convicción de seguir representando las causas de la gente, las causas y las propuestas que se impulsan desde la izquierda, desde un partido socialdemócrata, como es el partido de la Revolución Democrática. Agradecer también y reconocer la presencia de José, que será José Amador, que estará asumiendo la responsabilidad de coordinar las acciones desde esta comisión y nuestra presencia de nuestra secretaria Carmen, por supuesto, la presencia de nuestra compañera diputada Priscila García, también reconocer el trabajo que ha estado haciendo desde el Congreso de Colima de manera particular en temas que son cruciales para el Estado, como tiene que ver la anticorrupción, como tiene que ver la fiscalización y que me parece que eso es sustancial en cualquier Estado, pero aquí de manera particular también a partir de los últimos sucesos que se han venido desarrollando. Reconocer a mi compañero Antonio Medina, que ha estado recorriendo todo el país y que me ha permitido acompañarles, apenas estuvimos en Tamaulipas hace unos días, en donde está impulsando la agenda que tiene que ver con esta comunidad, con la comunidad de la diversidad, para evitar su exclusión, para evitar que se le discrimine, pero sobre todo para impulsar que se garanticen los derechos para todas y todos. Reconocer y saludo a nuestro regidor, que se encuentra aquí también presente, y a nuestro secretario del ayuntamiento, a Jorge Andrés, nuestro regidor, y a Paco Rodríguez, que también se encuentra aquí acompañándonos. Bueno, decirles que desde el PRD estamos lanzando, relanzando a nuestro partido, y que es por eso que sí estamos instalando estas comisiones, porque es parte de nuestras agendas, pero también estamos recorriendo el país, y hoy estamos aquí en Colima, para hacer una convocatoria a toda la ciudadanía, y a todas aquellas y aquellos que quisieran sumarse a las filas de nuestro partido, que vengan a revitalizarlo, que vengan a reforzarlo, que vengan a acompañar lo que ya se viene haciendo desde acá, pero sobre todo ante estas circunstancias en las que nos encontramos, que como ustedes saben no son las mejores. Y creo que Colima es reflejo de lo que ocurre en nuestro país. La violencia generalizada que estamos viviendo en México, y de manera particular aquí en Colima, cuando vemos que este estado, por desgracia, se dice y reconocemos que Colima es un estado que siempre acoge a todas las personas que le visitan, que es un estado privilegiado por su clima, así con un poco de lluvia, pero también con el calor que tiene un puerto que es sustancial en la economía de nuestro país, pero que por desgracia, ahora lo que vemos es de que es el estado que representa, por desgracia, el primer lugar en violencia en toda la República Mexicana. Y que esto tiene que ver con distintos sucesos que se han venido presentando a partir de que la Cuarta Transformación ha venido a gobernar nuestro país, y ha venido a gobernar algunos estados. Y lamentamos que las ciudadanas, los ciudadanos de este estado, estén viviendo esta circunstancia. Y decir que estamos aquí porque queremos además representar todas las aspiraciones, los sueños, las exigencias que tienen las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo de poder vivir con seguridad, de vivir en paz. Estamos aquí para representar las causas de las mujeres, que por desgracia, finalmente también este último mes fue el mes que más feminicidios se han ocurrido en nuestro país. Y vemos ante la indolencia de un gobierno federal y desde el Palacio Nacional pareciera que se trata de normalizar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Recientemente veíamos un suceso terrible en Jalisco que quemaron a una mujer y las expresiones del presidente de la República dice que fue el neoliberalismo negándose así cualquier responsabilidad que tienen los gobernantes de garantizar la seguridad a las mujeres y a las niñas. Y vemos entonces que nos encontramos con un gobierno que a cuatro años de haber asumido la presidencia de la República sigue echándole la culpa al pasado. Las promesas de campaña quedaron a un lado. Y es por eso que decimos que tenemos que reactivarnos, que tenemos que representar, como decía, las causas y las luchas de las mujeres, que tenemos que representar las causas y las luchas que se impulsan desde la diversidad, que tenemos que impulsar también las causas de las y los jóvenes, que si bien es cierto que de alguna manera están recibiendo algunos apoyos por distintos programas, pues que no se les olvide que ese recurso es finalmente también del recurso que aportamos todas las mexicanas y los mexicanos y que son programas que finalmente en mucho puedan ayudar, pero no terminan de garantizar los derechos de todas y de todos, porque el recurso dado de manera directa generalmente no resuelve la vida de las personas. Requerimos de políticas públicas, requerimos de acciones, requerimos de instituciones que finalmente las implementen para verdaderamente, por ejemplo, combatir la pobreza, esta pobreza que ha aumentado en millones de mexicanas y mexicanos que ahora viven en esa condición. Pareciera que lo que le interesa a este gobierno es administrar la pobreza. Cuando él dice que primero los pobres estamos viendo que sí, pero sabemos que están aumentando. Y entonces, desde el PRD tenemos una preocupación de lo que ocurre en nuestro país. Ustedes acaban de ver los datos que hemos conocido estos días en donde tenemos un alto porcentaje en torno a la inflación y eso lo que significa es que se ve reflejado en los bolsillos de todas las mexicanas y todos los mexicanos en la pérdida del poder adquisitivo de lo que ganan porque hay personas en este país que aunque trabajen más de ocho horas no pueden ganar lo necesario para tener el sustento diario. Sí, el que tiene que ver con la alimentación que vemos que ahora la canasta básica como nunca ha aumentado en sus costos pero también para vivienda, también para garantizar los derechos mínimos, la compra de medicamentos, está la promesa de que los medicamentos iban a estar, íbamos a estar como en Dinamarca a tener un sistema de salud de primer nivel y lo que vemos nuevamente es que el haber desaparecido el seguro popular fue un terrible error y el Insabi no está respondiendo a las necesidades de las personas. Todos los días hay miles de mexicanas y mexicanos que van a los hospitales y además de que no pueden ser atendidos como se le viera, no pueden adquirir los documentos y ya no digo las niñas y los niños con cáncer. El terrible problema que hemos tenido de cómo se manejó y se ha manejado la pandemia en el ámbito de educación, tenemos una brecha terrible entre niñas, niños y adolescentes que finalmente ahora se encuentra en una circunstancia en la que no se ha dirigido una política pública de manera particular para atender lo que ocurrió en la pandemia. Bueno, eso en el ámbito de educación, pero en el ámbito también que tuvo que ver de atención a las personas por todo lo que pasamos, tampoco hubo una política pública en particular. Mientras las mexicanas y los mexicanos estábamos resguardados en nuestras casas, en donde estábamos comprometiendo nuestro patrimonio, pidiendo prestado, vendiendo lo que se tenía, no hubo una política pública en particular que atendiera esa circunstancia que ahora todavía le estamos viviendo. Y ante esta caracterización que trato de hacer de manera muy somera de lo que ocurre en nuestro país, creemos y estamos convencidas y convencidos que desde el PRD tenemos una alta responsabilidad, una responsabilidad de sí decir lo que está ocurriendo en el país, de sí proponer, así lo hemos hecho desde el Congreso de la Unión, hemos estado dando la batalla y nuestras legisladoras y nuestros legisladores en el nivel local, la diputada Priscila ha estado poniendo el dedo en el renglón porque como vemos eso que dijeron que no mienten y no roban, pues ha sido finalmente una falacia y se ha quedado en el discurso. De manera muy concreta, la invitación a la ciudadanía es a que vengan al PRD. De nuestra parte esta apertura desde el partido de puertas y de ventanas para que se sumen y que juntas y juntos con otras fuerzas políticas logremos hacer un contrapeso para terminar con la tragedia y la desgracia que ya estamos viviendo a cuatro años de que llegó la cuarta transformación y de manera particular también hacer un vehículo, una herramienta al PRD aquí en Colima y que pueda significar como decían las aspiraciones que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de este estado. Gracias. Muchas gracias Combinador. Para gente vamos a tomar nuestro compañero Antonio ¿Usted? ¿Le puedo? Gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Nuevamente bienvenidos todos. Gracias por el espacio. Agradezco la invitación presidente del PRD licenciado Alberto. Bienvenida licenciada Verónica. Gracias. Licenciado David José. Gracias. Gracias de verdad. Regidor. Licenciado Héctor. Es un gusto participar de este tema, participar de la instalación de esta comisión que es muy importante, lo decían en un principio. Si bien Colima ha trabajado, ha avanzado en estos temas, creo que nos falta mucho por hacer. Hay todavía mucho que legislar, hay mucho que procurar por el tema de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGTB. Hay mucho, mucho todavía que avanzar. gracias por la consideración, la invitación. Tengan la seguridad que desde el Congreso local seguiremos viendo estos temas, vamos a seguir avanzando. Por supuesto que todos los sectores de la sociedad están invitados a participar en todos los partidos políticos, en política, es inevitable estos tiempos que vive el Estado, el país, toda la ciudadanía, todos deberíamos involucrarnos y pugnar por la defensa de todos los derechos, en especial hoy día en la instalación de esta comisión del partido, del PRD, le doy la bienvenida, aplaudo de verdad esta decisión, este relanzamiento, como decía la licenciada Avero, del partido y de estos, de abarcar e incluir estos sectores importantísimos de la sociedad. Tenemos que ir avanzando, México, desafortunadamente, como bien decían en un principio, está en crisis, el Estado está en crisis, vemos particularmente en Colima la falta de un Estado de derecho, hay violaciones a los derechos humanos, tenemos un gobierno hace apenas ocho meses, pero es un gobierno insensible, un gobierno paz, un gobierno manipulador, entonces es importante que se integren todos los sectores de la ciudadanía a trabajar con los servidores públicos, con quienes representamos a la sociedad para sacar estos temas tan importantes adelante. Reitero yo la invitación a que se integren, a que se sumen, a que en su servidor hay una aliada, una aliada dispuesta a trabajar, para revertir esta falta de resultados o esta falta de trabajo positivo para el bien de la sociedad. Estos últimos días han sucedido, hemos tenido noticias de verdad lamentables, lamentables porque nos damos cuenta de que la famosa esperanza, la famosa transformación no existe en el Estado, al contrario, es un doble discurso, es un discurso inmoral porque es engañar a la ciudadanía en muchos temas, en muchos sentidos y muchos de los ciudadanos confiaron y creyeron, entonces esto viene a aclarar o a dejar claro que no es tal el discurso que se ha venido diciendo desde el gobierno federal, creo que nos toca trabajar mucho, hacerlo con firmeza, con determinación y bueno, reitero, en el Congreso local, en su servidor hay una aliada y siempre, siempre se va a señalar lo que no está bien, no es una oposición del gobierno en el poder simplemente por serla, hay que ser responsables y de nuestra parte siempre seremos una oposición de propuestas positivas, pero siempre señalando lo que no está bien y lo que perjudica a la sociedad. Sí, agradezco de verdad el espacio, bienvenidos, bienvenidos a Colima que les tocó lluvia y pues enhorabuena. Muchas gracias, diputada. Paco, ¿cómo se puede? Pues, bueno, para tomar la protesta a nuestro compañero José Amado. Gracias. 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 ¿Ya listos estamos? Gracias. 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 Protestas, compañero José Amado, cumplir y hacer cumplir nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Colima, nuestros documentos básicos, los del Partido de la Revolución Democrática y de manera particular impulsar la agenda de derechos de todas las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual en el Estado de Colima? ¿Por qué? Si así lo hicieras, que la comunidad, los militantes del Partido y las militantes del Partido de la Revolución Democrática y la ciudadanía en general se lo reconozcan. y si no, que te lo demande. Muchas felicidades. Gracias. ¿Ya? Sí, ahora estamos a cualquier pregunta que quieran organizar los compañeros reporteros. Gracias. 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 ¿Qué opinión le merece a ustedes? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo que hemos visto, este es otro ejemplo de lo que ha ocurrido aquellos que representan la cuarta transformación, que son en el marco, que actúan en el marco de la opacidad, que actúan en lo oscurito, pero que además de eso faltan a lo que pregonan a los cuatro vientos, que es la famosa austeridad. La famosa austeridad la quieren ver en los contrarios. Pero no en sus bolsillos. Hay finalmente un impulso por este gobierno donde se decía que nadie debería de ganar más que el presidente de la república. Y mientras, por ejemplo, reclaman de cuánto ganan quienes integran, por ejemplo, los órganos autónomos, que ellos tienen esa autonomía de definir cuánto ganar y de qué manera a partir de lo que establece la propia ley, lo que vemos con ellos es de que se aumentan los sueldos, de que hay gastos desmedidos, y así lo hemos visto, bueno, ahora lo estamos viendo aquí con esto que comentas en Colima, pero además nos parece un acto de incongruencia con su discurso, pero no solamente eso, sino con las circunstancias en las que está viviendo actualmente la ciudadanía. Decía ya en donde todo está subiendo menos lo que gana cada quien a diario, mientras no hay un trabajo digno, mientras muchas personas no tienen ni siquiera el trabajo y el sustento en el marco de la hipocresía, pues, los funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación y de Morena tienen este tipo de actitudes, este tipo de acciones, y que luego también lo que, cuando se evidencia de lo que están haciendo, pues, muchos prefieren meter como las avestruces la cabeza en la tierra. Sí. Gracias. Coincido, coincido con la licenciada Verónica en cuanto a la incongruencia, a la doble moral, a la hipocresía, ¿no?, que ahora se ha evidenciado por parte del gobierno del Estado. Estamos, y ya se ha dicho en otras ocasiones, ante un gobierno indolente, insensible o paz manipulador. ¿Insensible por qué? Creo que ya a ocho meses estamos perfectamente en posición de comentar insensible, todos lo vimos, ¿no? Mientras Colima se desangraba, se sigue desangrando, pues, la representante del ejecutivo se la pasaba de Estado en Estado, ¿no?, promoviendo las campañas de Morena, de su Cuarta Transformación. A ocho meses podemos decir que es un gobierno manipulador porque desde el ejecutivo presiona a sus diputados y a sus aliados, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, Nueva Alianza, para que las reformas a modo pasen por el por el legislativo local, ¿no? Que eso en nada en nada beneficia, al contrario, lo estamos viendo ahorita, cómo se presionó y se manipuló para que la reforma, la inconstitucional reforma a la ley de transparencia pasara en el Estado, ¿no? Es un claro ataque a las instituciones, es querer controlar las instituciones que les son incómodas, ¿no? Esa que representa el órgano autónomo, el InfoCol, para poder tener acceso a esa información, a esa información que hace unos días salió a la luz y que tenían muy calladita, ¿no? A tan solo ocho meses fue también capaz el Ejecutivo de instruir a los diputados, a sus diputados que representaban la cuarta transformación para que en el tema de la revocación de mandato aplicara hasta una vez terminado su sexenio, ¿no? Entonces también te indica que es un gobierno manipulador, es Morena con sus aliados, repito, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza, que se han hecho uno en el Congreso. Indolente y vulgar, vulgar porque es una ofensa a la clase trabajadora, a la ciudadanía, el aumento que se habían aprobado, el ajuste y que, bueno, vimos que ayer le reviraron, recularon y dieron reversa, pero es indolente porque lo hicieron, se hizo. Ahora justifican y dicen que fue un tema técnico, un tema administrativo, pero no, es indolente porque sabían, conocían, así lo aprobaron. Indolente porque mientras ellos se lo aumentaron desproporcionadamente pusieron en riesgo o está en riesgo la supervivencia de 3.500 familias por mencionar algo en gobierno del Estado, ¿no? Dijeron, es que los funcionarios viven de su sueldo y de qué viven las 3.500 familias a las que no les querían aumentar el sueldo, a las que le propusieron el 3%. No creo que las 3.500 familias que algunas son mujeres, solteras, madres de familia, cabezas de familia que de ese sueldo también sostienen a sus hijos. Entonces, es una incongruencia total, total lo que lo que hacen, la manipulación. Apenas a Pierre, si mal no recuerdo, justificaban este ajuste, ¿no? Después salen y culpan a todos los demás, ¿no? Como el estilo, el clásico estilo de la cuarta transformación de los que representan el partido de Morena en el Estado a echar culpas, ¿no? Echando culpas seguramente ellos limpian su imagen o lavan las suyas, ¿no? Y bueno, como podemos advertir de este gobierno, de esta administración de apenas ocho meses, son, los actos son premeditados, son calculados, de ninguna manera pueden decir que fue un tema administrativo o técnico, por supuesto que tenían todo el conocimiento, son actos malintencionados. el balance político a tan solo ocho meses del Ejecutivo, de la llegada de la cuarta transformación al Estado, podemos concluir que se trata de un gobierno en el que no podemos confiar de ninguna manera, de que por supuesto que hay un doble discurso, hay una manipulación, es opaco, hay opacidad, hoy más que nunca es importante vigilar cómo es que se va a conformar el Infocol, quiénes van a ocupar los lugares decomisionados, que como sabrán está en proceso de selección y bueno, ni los discursos ni los arrepentimientos se valen cuando tus actos te pintan, ¿no? Entonces yo hoy coincido con la ciudadanía colimense, con la ciudadanía de Colima, no le creen, yo tampoco, no creo en su arrepentimiento. Un asunto más, esperamos que la gobernadora atienda la resolución que ha hecho el Tribunal Electoral en donde apenas ha fallado y en su sentencia menciona que violentaron la ley quienes asistieron a los distintos actos de proselitismo y los conminan a que dejen hacerlo. Lo que nosotros llamamos es a que se pongan a gobernar, atender las necesidades de las personas, de quienes en algún momento les dieron su confianza y que dejen de hacer propaganda y que atienda el terrible problema de inseguridad que se está viviendo aquí en Colima. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tener esta rata. Muchas gracias.